Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy muy contenta de que estés aquí. Bueno, en este día vamos a hacer un video muy importante para todos nosotros porque vamos a ver cómo vamos a poner junto, cómo vamos a crear un P&L, un reporte de pérdidas y ganancias, que es un reporte súper importante porque es el único reporte que tú tienes que entregarle a tu contador o a una persona que te va a hacer tus taxes y de ahí con los números que están en ese reporte es lo único que necesitan para llenar los formularios de los taxes. Así que es sumamente importante que tengamos o sepamos cómo hacer este formulario. Igual, si tú no tienes un sistema de contabilidad donde lo puedes sacar simplemente por apuchar dos botoncitos, bueno, lo puedes hacer manualmente y es súper fácil y súper sencillo. Si es que llevas tu contabilidad de cada mes como debe de ser, va a ser súper, súper fácil. Muy bien, si crees que este video te interese o estos tópicos te siguen interesando, te pido que me regales un dedito para arriba, que me regales un comentario o que simplemente me saludes acá en el área de comentarios y que compartas este video. Muy bien, vamos a brincar acá a la computadora para seguir explicando. Antes de empezar, se me olvidaba casi decirles que yo no soy una profesional de tax, yo no estoy calificada para dar consejos de tax ni de contabilidad, simplemente yo les estoy mostrando, platicando la forma en que yo lo hago, cómo me ha funcionado a mí, mis experiencias y lo que yo he aprendido. Así que esto tómenlo como una plática entre tú y yo, yo compartiéndote lo que a mí me ha funcionado. Pero sí te recomiendo como siempre que cualquier cosa que aprendas en este canal o en otro canal, siempre vayas y busques y te corrobores de que esa información es correcta y que esa información te sirve a ti particularmente. Así que ahora sí, vamos a empezar. Como ven aquí, estamos viendo una página Excel que ya usamos en los videos anteriores. Esta página Excel simplemente explica, ¿verdad? En la área azul, voy a ver si lo puedo hacer un poquito más cercano, más grande para que lo vean más bien. En la área azul, pusimos todo nuestro inventario que compramos ese mes. Entonces, dijimos que este es el mes de enero, por ejemplo. Compramos todo esto en el mes. Todo lo que es verde eran las entradas o las ventas que tuvimos, ¿verdad? Aquí vemos todos los números. Y todo lo que está acá como en un color naranjita es pues todos los gastos o las expenses que tuvimos del mes. Si quieres saber cómo hicimos esto, ya tenemos un video donde armamos todo este. Te pido que vayas a ver los videos relacionados con el inventario. Me parece que este específicamente lo hicimos en el que se llama Average Cost Method. No, miento, miento. En el que se llama Cost Method. Inventario Cost Method. Método de costo. Me parece que está en español. Método de costo. Así que si quieres ver cómo hicimos esto, ve a ver ese video. Y los que ya lo vieron, pues no sé si se acuerdan, pero ya más o menos tienen una idea de lo que es esto. Muy bien. Para formar un P&L, es simplemente si tú haces esto todos los meses y vas haciendo tus números cada mes. Ahora, vamos a enfocarnos en esta área aquí verde. Estos dijimos que eran las ventas que hicimos, ¿verdad? Que vimos la fecha, qué artículos se nos vendió, por cuánto se nos vendió, cuánto nos costó ese artículo que vendimos y cuánto fueron nuestras ganancias, ¿verdad? Muy bien. Tienes aquí línea por línea de las ventas. Lo que también puedes hacer, ya depende de tú y qué tan específico quieras ser. La otra cosa que puedes hacer en vez de hacer todo esto es lo siguiente. Puedes, digamos que tú vendes en varias plataformas, ¿verdad? Digamos que tú vendes en Poshmark y digamos que tienes dos páginas de Poshmark. Yo sé que hoy en día la mayoría tiene mínimamente dos o mínimamente una, ¿verdad? Casi, lo quiero decir, casi todos tienen dos o más. Entonces, vamos a poner este Poshmark número dos, ¿verdad? Y digamos que tienes Mercarty y digamos que tienes eBay y digamos que tienes Amazon y digamos que tienes a... Bueno, dejémoslo así para no hacer el cuento largo. Digamos que esas son las páginas en las que vendes y yo te recomiendo que si estás vendiendo, que si estás llevando una contabilidad, ¿verdad? Y si tú sacas tu dinero de ahí cada semana, que estés llevando una contabilidad muy exacta de cuánto estás sacando y también si eres como yo, yo saco mi dinero de las cuentas cada mes. Así yo... Es mucho más fácil para mí hacer los números. Digamos que tú lo haces igual que yo cada mes, pero si lo haces cada semana, haz lo mismo. Simplemente ve añadiendo cada semana para que te haga un total a la final del mes. Digamos que en Poshmark, ¿verdad? En este se vendió mil y digamos que este se vendió 300, ¿verdad? Hagamos aquí números fantasmas, 150 y 600, ¿verdad? Y digamos que nada más son 500. Entonces tú vas a poner aquí lo que has ido sacando de cada plataforma cada mes. Y al final, obviamente, lo que harías es simplemente sumar todos estos cantidades y aquí puedes poner total de enero, ¿verdad? Entonces tú ya sabes que tu totalidad de ingreso para el mes de enero fueron de 2,550, que es tu income, ¿verdad? Pero recuerden, todavía vamos a hacer los otros números. No se me adelanté. Hasta aquí espero que haya sido yo completamente clara. Ya sea que lo hagas de esta manera donde pones paso por paso lo que vas vendiendo en tus plataformas y al final, ¿verdad? Tienes el income total de 275 o haces todas las plataformas juntas así y acá tienes tu final. Sea lo que sea que uses, siempre yo mantengo abajo, creo que no se alcanza a ver en la pantalla, pero a menos abajo, aquí en Excel, tú vas a tener cejillas. Puedes abrir cejillas nuevas que te llevan, es un mismo folder donde está toda esta información, pero el folder tiene cejillas. Yo siempre tengo una cejilla que se llama el año. Por ejemplo, esta cejilla se va a llamar 2021, ¿verdad? Porque es el año en el que estamos empezando. Y yo tengo algo que se ve así. Igual en ese video que ya hice antes de inventario donde aprendimos cómo hacer esto, también enseñé cómo hacer esto, pero vamos a, digamos, por los que quieren saber un poquito más sobre esta información. Aquí tenemos los meses, ¿verdad? Y aquí tenemos, perdón, aquí tenemos los meses y acá tenemos los títulos. Compras, income, COGS, gross profit, expense, net profit. Si no sabes qué son esas cosas, tengo un video también donde explico estos términos de la contabilidad. Es el primer video de contabilidad que hay en mi página. Esta introducción a la contabilidad se llama el video. Ahí puedes ver eso. Muy bien. Aquí ya están los números, ya están llenados, pero básicamente lo que es, es voy a ir poniendo así para que vean de lo que estamos hablando. Tu income y retrocedo un segundito. Si ven, ignoré esta columna de aquí y ahorita les voy a decir por qué ignoré esa columna. La vamos a cambiar de color porque esta la vamos a ignorar y ahorita les explico. Empezamos aquí. Tu income vas a hacer, lo que tú vas a hacer es si vas a ir al mes, ¿verdad? Que estás trabajando. Digamos que ya es primero de febrero, ya tuvimos todas nuestras compras de enero, todas nuestras ventas de enero y todos nuestros gastos de enero, ya sabemos cuáles son. Así que ya sea que hagas este formulario aquí que estamos viendo o este de acá, tú decides cuál vas a poner esa cantidad aquí en income. ¿Cuánto dinero entró a tu cuenta? ¿Cuánto dinero sacaste tú de todas las plataformas? Aquí vas a poner la totalidad. No descuentes nada todavía. Así tal cual te entró, así tal cual tú lo pones aquí. Segundo, ¿Cuánto fueron los COGS? ¿Cuánto fueron los costos de los bienes que vendiste? ¿Ok? Aquí es cuando entra esto de aquí, ¿verdad? Ya les enseñé cómo hacer esto. Vienes y agarras este número y lo pasas para acá, ¿verdad? Entonces ahora estamos en la columna segunda que es los COGS. Esto, pones ahí. Y de ahí vas a enero otra vez, ¿verdad? Y ahora vamos a sacar nuestro gross profit. Ya sea que tú lo saques de aquí porque aquí ya lo sacamos o tú hagas la matemática aquí. Que el gross profit es, a ver si se acuerdan las que han estado viendo mis videos, es el income menos los COGS. ¿Verdad? Ese es tu gross profit. Entonces, ahí pones tu gross profit aquí. Simplemente haz la matemática que hicimos aquí o simplemente agarras este número. Vamos a hacerlo. Pones el número de igual y luego clicas aquí. 2.75 menos 27 y ahí está nuestro gross profit, ¿verdad? Así de fácil. De ahí, también hicimos nuestros gastos, ¿verdad? Ya hablamos de nuestros gastos. Tenemos toda una pequeña serie de videos donde hablamos todo relacionado con los gastos. Ahí los puedes ver. Ahora, este, mucho ojo y déjenme, este, asegurarme que me sepa explicar yo correctamente. ¿Cómo ven aquí en los gastos de los ejemplos que vimos aquí? Están también las compras que hice en el TJ Maxx, en Colombia, en Google, en las tiendas. Pero me vas a decir cómo Margie, si también acá arriba están los gastos de las compras. Correcto. Tú tienes que decidir si vas a tomar el gasto como COGS, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hicimos esta columna que se llamaba COGS aquí? Tú me vas a, tú vas a decidir tú misma. ¿Quieres poner tus gastos como COGS o quieres poner o quieres poner tus gastos como expense? Ya hice unos videos bien explicaditos de qué método de contabilidad tienes que usar para hacer una o la otra opción. Te pido que vayas a ver esos videos. Son muy importantes que los veas antes de tomar esa decisión. No puedes hacer las dos cosas. Obviamente, no puedes cobrar la misma cantidad dos veces. Así que uno, o cuentas tu inventario como gastos cuando los compras o registras tu inventario como COGS cuando se vende. No voy a entrar mucho en eso porque ya lo expliqué muy extensamente. Vayan a ver mis videos relacionados con el inventario. Vayan a ver mi video relacionado con los métodos de contabilidad. De ahí se les va a contestar esa pregunta. Y otra cosita que quisiera hablar sobre son las tarifas. Por ejemplo, las tarifas de Poshmark no las pongo yo como gastos porque cuando yo saco mi dinero de Poshmark y tú también ya las tarifas te descontaron. O sea, a Poshmark nosotros no le damos un pago al mes. No le damos una mensualidad por las tarifas. Sino que el dinero que entra en nuestro bolsillo ya llega libre de tarifas. Así que por eso en mi contabilidad, en mi área de gastos jamás van a ver una tarifa aquí de Poshmark. ¿Verdad? Al menos que tú quieras hacerlo un poquito más difícil para ti y cuando tú imprimes un reporte de Poshmark, ahí sale la cantidad que tú hiciste en ventas y la cantidad que tú hiciste en profit, o sea, en ganancias. Las ventas son antes de Poshmark deducir sus tarifas. Pero no sabría yo alguien que se quiera complicar tanto así la vida. Si Poshmark ya te da el dinero listo para tu bolsa, pues así dejémoslo, ¿verdad? Ahora, eBay es una historia diferente. A eBay sí le tenemos que pagar tarifas. ya depende si aunque tengas el eBay Pay, ya tengas activo tus pagos por medio de eBay, igual nosotros le pagamos una mensualidad por nuestra tienda eBay, ¿correcto? Y si tienes la manera antigua de pagos de eBay que es por PayPal, pues al mes te llega un invoice, ¿verdad? Donde pagas tus tarifas de porcentaje y donde pagas tu tarifa por tener tienda, ¿de acuerdo? Entonces, es así, tienes que tener un gasto por eBay y también tienes que tener un gasto por PayPal, ¿verdad? Porque PayPal también te cobra. Así que todas las gastos que ya hablamos mucho de gastos, todo, ve a ver mis videos y no sabes qué gastos de negocios tú puedes registrar en tu contabilidad, ahí hablo sobre de eso. Digamos que aquí están todos tus gastos, ¿verdad? Esta es la cantidad de gastos, entonces vienes a tu reporte aquí de enero y agarras tu cantidad de gastos, ¿verdad? Y lo pones ahí. Ok, vamos a decir que los gastos son 740 y vamos a ponerlos aquí. Muy bien. Ahora, como les dije antes, si tú estás tomando tu inventario como gasto, estás usando Cash Method, entonces vamos a deshacernos de esta columna, ¿verdad? Pero si no los estás usando como gastos, entonces dejemos la columna aquí y si no entiendes de lo que hablo, porfis, porfis, ve a ver mis videos anteriores porque ahí explico todo esto con detalle. Si ves esos videos primero vas a entender de todo lo que estoy hablando. Muy bien, entonces ya es final de enero, ya pusimos todos nuestros números aquí, ¿verdad? y ahora vamos a ver cuánto hicimos en ganancia o en pérdida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a poner el signo de igual, vamos a poner nuestro gross profit menos nuestros gastos y ahí nos da nuestra cantidad. Aquí vemos con estos números imaginarios que tuvimos una pérdida. Cuando Excel te da números entre paréntesis significa que es pérdida, que es negativo. tuvimos una pérdida de 492 dólares, ¿verdad? Entonces tú puedes ver tus números exactamente cómo fueron por ese mes. ¿Por qué ignoré esta columna? Esta columna es simplemente para yo saber, para mi información simplemente cuánto dinero gasté en el mes o en el año en compras, ¿verdad? Pero este número no tiene que afectar nuestro P&L, que es lo que estamos estudiando hoy, nuestro reporte de pérdidas y ganancias. Porque estas compras, ya sea que las estás deduciendo como un gasto cuando las compraste o ya sea que las estás deduciendo como un COGS cuando el artículo se te vende. Entonces, si tienes esta columna como parte de tu P&L, estás haciendo lo que ellos llaman double dipping, estás metiendo doblemente un gasto y eso es totalmente incorrecto. Así que esta columna es solo para yo ver cuánto dinero estuve gastando. Si tú no quieres tener esta columna o la quieres poner en otra parte para que no te confundas, está muy bien. Pero no es parte del P&L, no es parte, es más, por ahorita, por este ejemplo, vamos a borrar esa columna, ¿ok? Para no hacernos bolas. Muy bien. Entonces, como te dije antes, si tú haces esto cada mes, cada final del mes o al principio del mes, del mes, haces lo del mes pasado, tú no vas a tener ningún problema, es súper fácil el P&L. ¿Por qué? Porque vas a tener los números de febrero, como hicimos, todo igual, ¿ves? y digamos que ya estamos en diciembre del mes, del año, perdón, y vamos a sumar todo. Oh, ¿cómo voy a sumar, verdad? Si no hay números. Vamos a, vamos a hacer esto primero. Muy bien, vamos a, ya, ok, ya sumamos el gross profit, lo sumamos el expense, entonces, como ya le dijimos a Excel, ¿qué matemática hacer? Simplemente tenemos que agarrar aquí y jalar hasta abajo y Excel solito hace la matemática de deducir de esta, de este número, deducir este número, de este número, deducir este número. Excel es muy inteligente y entiende bien súper rápido. Entonces, ya le dijimos qué matemática hacer, así que él solito sumó. Y aquí vemos, ¿verdad? En este, en este P&L imaginario que tuvimos dos meses con pérdidas, ¿verdad? Y los demás tuvimos algunas ganancias. Muy bien, y vamos a ver la totalidad, hacemos lo mismito, vamos a jalar hasta abajo. Ya hizo la matemática de sacar la totalidad de gross profit y le deducimos los expense y nos dio esta matemática. Aquí es para que tú sepas de antemano que tus ganancias de todo el año fueron esta cantidad. fueron de 2,800. Esa es la ganancia de todo tu año. Hacer un P&L, un reporte de pérdidas y ganancias es súper sencillo. Es todo. Lo que acabo de hacer ahorita, eso es todo. Es bien fácil. Lo que es difícil es cuando no tienes nada de esto hecho en todo el año y quieres tratar de descubrir cuáles fueron tus incomes, cuáles fueron tus costs, cuáles fueron tus gross profits, cuáles fueron tus expense de todo el año. Imagínense que trabajar es hacer eso. Pero si tú llevas tu contabilidad bien hecha desde el principio, no te va a costar ningún trabajo. Ahora, si tú me dices esto es un lío y yo no entiendo nada, no te compliques la vida, amigos y amigas. Esto lo hago para aquellos que les gusta tener las cosas súper organizadas y saber exactamente cuándo se me vendieron los zapatos azules y cuándo. Pero si no, mira, no te me apures, haz simplemente así con pluma papel o en un Excel sheet. Fácil. Enero. ¿Y qué más? Income. ¿Verdad? Vamos a ver. Income. ¿Y qué más? Poshmark. Pon las plataformas en las que vendes, así en una listita. Ebay. Mercarty. Ebay. Mercarty. Digamos que en esas plataformas vendes tú solamente. Perfecto. ¿Cuánto saqué de Poshmark este mes? 200 dólares. De Ebay saqué, chequé mi reporte de PayPal, después les voy a enseñar cómo sacar las cantidades en PayPal. Gasté, me entró 600 dólares. Mercarty me entró en 100 dólares. Así de fácil, amigos. Súper fácil. Ok. Ahora, gastos. Expense. ¿Qué pasó con mis gastos? Ok. Le pagué a Ebay. Sé que le pagué a Ebay 20 dólares. ¿Verdad? A PayPal también le pagué. PayPal le pagué este, digamos, 5 dólares. ¿Verdad? Y también, ¿en qué más gasté? Oh, sí. Este, compré un tissue paper para mis paquetes, ¿verdad? Y ese me costó 20 dólares. ¿Verdad? ¿Y qué más gasté? Y ahí pon todo lo que gastas, Tus tarifas, cuánto, otra vez, si quieres entrar en detalles con los gastos, ahí está el video, pero dejémoslo así súper fácil. Tú ponle ahí todo lo que gastaste, ¿verdad? Y listo. Ahora, este, vas acá a tu P&L, igual, income, vas a poner esta cantidad que es la suma de todos estos números. Súper fácil, así, sumas, 900, ¿ok? Y ahora vamos a sumar este, 45, y ahí está. Vienes aquí, le pones aquí en income, vamos a ponerla aquí, dijimos que 900, ahí no tienes, en gross profit va a quedar el mismo número, expense, 45, y ahí te da tu ganancia, ¿verdad? Ahora, COX es muy importante porque te va a deducir tu ingreso taxable y eso es lo que debemos hacer porque si no vas a pagar taxes de una cantidad más alta. Entonces, si, otra vez, no entiendes nada de lo que hablamos acá, simplemente mira las piezas que se te vendieron y tú solita das la matemática, más o menos cuánto te costó cada artículo que se te vendió ese mes y digamos que tú sacaste la matemática que tus COX fueron de 100 dólares, tú ahí apúntalo así, COX, ¿verdad? Y vienes y pones aquí 100 dólares, ves cómo es 850 aquí y bajó a 755, muy importante, ahora no vas a pagar taxes de 850, vas a pagar taxes de 700, así que es muy importante y así, ves, es súper fácil un P&L, lo puedes hacer así, yo empecé haciéndolo así, yo nomás apuntaba así lo básico y no me complicaba la vida ni me hacía bolas, incluso ahora todavía lo hago, yo uso obviamente QuickBooks y QuickBooks es mucho más fácil porque el sistema hace casi todo solo, pero si lo quieres hacer así también, esto es muy excelente, ¿verdad? Este trabajo es un, si lo quieres hacer así muy excelente, pero si no, no te compliques, esto es todo lo que necesitas en la vida para sacar tu P&L, no necesitas nada más, necesitas saber esas cositas simplemente, ¿por qué? Porque en tu P&L no necesitas saber tus assets, no necesitas saber tu liability, eso es cuando sacas un balance sheet, eso es para ver cómo está tu negocio, ¿verdad? Cómo se encuentra la estabilidad de tu negocio, pero eso no es para hacer los taxes, tu contador no tiene por qué saber cuántos assets tienes, cuánto esto y el otro inventario y eso, eso no tiene que, ellos no les importa, a ellos lo que le importa es cuánto recibiste, cuánto te costaron esas piezas que vendiste, cuánto fueron tus gross profit, cuánto fueron tus gastos y cuánto ganaste, cuánto fue, esto es lo que le importa a la IRS aquí, este numerito, cuánto fue lo que tú te llevaste a tu bolsilla en el año y de esta cantidad ellos te van a cobrar los income tax, ¿ok? Así que, como les digo, el reporte P&L es tan sencillo, es súper fácil, esto es lo que le tienes que llevar a tu contador y con eso te tiene que ayudar a hacer tus taxes, incluso si tú vas a hacer tus taxes en TurboTax, que es sumamente recomendable porque es súper, súper fácil, yo lo recomiendo porque TurboTax solito te va haciendo las preguntas correctas, ellos van llenando los formularios por ti mientras tú vas dándoles la información, entonces, por ejemplo, ellos te preguntan, en este año tuviste una entrada aparte de tu, si tú trabajas en un trabajo regular, de tu check-in, tú le pones que sí, ¿cuánto? ¿qué número le vas a poner? Ese número que tú sacaste que hiciste al final del año y de ahí ellos te van a estar haciendo preguntas y compraste inventario, ¿sí? ¿y cuánto fue tu inventario? Ah, entonces ahí le pones tus COGS, ¿de acuerdo? Ya sacamos tus COGS y tuviste gasto, sí, ¿y cuánto fue tus gastos? Pues ahí en el P&O tenemos toda una columna de COGS, entonces en el P&O, en el reporte que, perdón, para los taxes, solo vas a ocupar estos totales aquí, es todo lo que vas a necesitar, al IRS no le interesa tus números mes por mes, ellos solo quieren saber estos totales de aquí abajo, así que así de sencillo es, es más tedioso saber cómo es el inventario, cuáles son los gastos que puedo utilizar, qué cantidad de mi oficina en casa puedo hacer el récord, todo eso es lo tedioso, qué tipo de gastos puedo poner y cuánto, ¿verdad? que eso ya se los hablé en los videos, vayan a verlos, pero ya que traes todo al reporte, es súper fácil y súper rápido, como les digo, si lo haces mes a mes tras mes, no va a haber ningún problema y va a ser fácil, así como todos decimos, oh, la temporada de taxes, ¿qué voy a hacer? los números son un desastre, bueno, estamos a principios de año, haz esto todo el año a final del mes y para el otro año vas a estar súper relajada, espero que este video les haya sido de ayuda, espero que haya mejorado su perspectiva que tienen de los taxes, ¿verdad? de que son, los números son súper difíciles, como ven, no lo son, son fáciles, háganlo así sencillo, no se compliquen la vida, háganlo sencillo como lo hice ahorita al último, simplemente ellos quieren saber cuánto dinero te quedaste para cobrar tus taxes, es lo único, así que espero que este video les haya ayudado, regálenme un dedito para arriba si así fue, si tienes aún preguntas, coméntalos acá abajo, pero para respuesta más rápida te invito a mi grupo de ayuda en Facebook y si ya estás ahí, pregúntame allá mejor la pregunta, ¿por qué? si la haces allá, todo el grupo puede ver las respuestas y así muchos aprenden de tu pregunta, porque probablemente muchos más tienen esa misma pregunta que tú, así que gracias por estar aquí, compartan este video y nos vemos a la próxima, bye!